El balance que tuvimos en el municipio de La Habrada Caldas, en nuestro municipio, fue muy positivo y muy agradable para todas las personas que participaron de la travesía Canal del Río del Sol. Fue un recorrido de 80 kilómetros de recorrido por zona rural de nuestro municipio y parte de Victoria Caldas, donde participaron aproximadamente más de 250 personas, los cuales salieron y llegaron al Parque Simón Bolívar, al gran parque renovado Simón Bolívar. La travesía de ciclomontañismo, vinieron competidores, participantes de las ciudades de Medellín, Bogotá, tuvimos participantes de Manizales, de Pensilvania, Marquetalia, Manzanares, Norcasia, Puerto Salgar, Puerto Boyacá, vino también personas de San Luis, Antioquia, Doradal, San Miguel, Puerto Triunfo, en fin, de todos los municipios y ciudades que tenemos aquí cerca del corazón de Colombia. Fue una travesía muy bonita, todos se fueron muy contentos y lo más importante fue que hubo una gran ocupación hotelera en algunos hoteles de nuestro municipio, los cuales tuvieron ese flujo de personas, de turistas, porque no solamente venía el ciclista, sino que también venían con sus acompañantes, también tuvimos participantes de La Vega, Cundinamarca, fue algo muy 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 grato para nosotros poder generar acá en la Dorada Caldas estos espacios para la gente, y es una travesía ecoturística para nuestro municipio, donde económicamente también en muchos lugares comercio se ve beneficiado. ¡Suscríbete al canal!